Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre el primer teléfono que va a ser producido en masa y muy próximamente será su lanzamiento en tener o implementar la cámara bajo la pantalla. Si bien es cierto, ya muchas otras compañías se han estado anunciando sobre esta tecnología de implementarlo en sus teléfonos, pero C3 es el primero que se avienta ya a fabricar esto en masa y el primero de septiembre, el próximo ya primero de septiembre, se va a presentar este dispositivo llamado ZTE Axon 25G. Así que si quieres saber un poquito más de información, quédate a ver este video. Muy bien, como te comentaba, la compañía china ZTE va a lanzar ya muy próximamente este ZTE Axon 25G, que será el primer dispositivo en fabricar en masa con la implementación de la cámara frontal bajo la pantalla. Con lo cual, pues esto podría llevarse a cabo debido a que hay pequeños agujeros, micro agujeros entre píxel y píxel de la pantalla, con lo cual a través de estos mini agujeritos van a captar la iluminación suficiente para que el sensor haga su trabajo correspondiente y tomar unas interesantes selfies que ya veremos después de su lanzamiento cómo es que toman este tipo de fotografías. Y es que las compañías han estado empeñadas en tener un teléfono todo pantalla. Si bien es cierto, primero pasó con el notch, después pasó con el notch en forma de gota, después pasó con el notch en perforación, después pasó con la cámara retráctil y así ha habido diferentes tipos de implementaciones de acomodos de la cámara frontal de tal forma que sea lo menos molesta o que tome la menor parte de la pantalla frontal para que así la experiencia de disfrutar el panel sea mucho más inmersiva. Con lo cual, pues ya muchas compañías se han sumado a implementar este tipo de tecnología de la cámara bajo la pantalla, pero digamos que oficialmente podría decirse que el primer teléfono en tener esta tecnología y ser fabricado en masa es el, o sería, o será más bien el CD-E Axon 20 5G. Muchos detalles aún no se saben, pero se rumorea por ahí algunas cuestiones que tendría un panel OLED con resolución Full HD+, tendría quizá el Snapdragon 765 5G, este chip de Qualcomm bastante interesante, en donde pues ya tiene esta implementación 5G. Además, pues podría llegar incluso hasta los 12 GB de memoria RAM y otras cuestiones como la batería que podría superar los 4000 mAh e implementar carga rápida. Pero como te comentaba, estos solamente son rumores. Lo que sí es seguro es que este teléfono tendría la cámara bajo la pantalla y ya el próximo 1 de septiembre que estamos prácticamente como a 15 días o menos de ver la luz o de que este teléfono más bien vea la luz y conocer un poco más de detalles como su costo, a qué países va a llegar primero. Su presentación oficial va a ser en China, pero ya eventualmente sabremos pues más información al respecto de este dispositivo y es que ha sido una marca que apuesta mucho a la innovación y no se queda como que rezagado como otro tipo de marca sino que va siempre intentando ir un paso adelante o al menos tener una muy buena posición con la tecnología que implementa en sus dispositivos como el Axon 10 Pro que sacó el año pasado que también estaba bastante bueno con esta pantalla curgada. Así que en verdad yo espero un teléfono bastante interesante en cuanto a especificaciones y pues principalmente el ver el comportamiento de este sensor bajo la pantalla ¿Cómo sería? Con lo cual me gustaría tu opinión. ¿Qué tipo de cámara frontal te ha gustado más? ¿En notch tradicional, en forma de gota, en perforación, retráctil o este ya que sería bajo la pantalla? Con lo cual tu opinión déjala aquí debajo en la sección de comentarios. Y básicamente así llegamos al final de este video con un poco de rumores pero una confirmación cierta de que el primero de septiembre sería el lanzamiento de este ZTE Axon 25G. Así que no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Adiós. Adiós.